Si no fueras mi amigo, podrías cobijar mi cuerpo. Si no fueras mi amigo, podría besar tus labios. Si no fueras mi amigo, diría que son mis noches grises de insomnio y celos de la que a tu lado está. Si no fueras mi amigo, hablaría de mis rencores, de que me siento desplazada cuando me hablas de ella. Si no fueras mi amigo, tendrías mi voluntad a tus pies. Te confesaría que cuando nos despedimos sufro tu ausencia, que espero con ansias volver a verte o por lo menos escuchar tu voz. Si no fueras mi amigo, desbordaría mi deseo de amanecer entre tus brazos cada mañana. Si no fueras mi amigo, transformaría cada detalle de mi vida para hacerte feliz. Alumbrarías los pasillos de mi pasado. Notarías que me estremezco al contacto de tu cuerpo. Si no fueras mi amigo, tendrías que mirarme como mujer, pero es tarde para ello. Si no fueras mi amigo, te darías cuenta del amor que por ti siento, que no sé ni cuándo ni cómo nació, pero que estoy dispuesta a luchar contra él para no perderte. Sería mi muerte si no te diera más. Prefiero amarte en silencio aun cuando tengo deseos locos de besarte, abrazarte o amanecer a tu lado. Sé que ella te conoció primero, y tan solo por eso me lleva bastante ventaja. Espero que no te incomode mi secreto. Te lo digo porque eres mi amigo, y entre amigos no hay secretos. Punto fiero cuadernroitter Epstein Relata UnMi Un Esposito Un Anpiración